Seguimos con más información. Después de 60 años de haber estado ausente de Generala Madrid, vuelve a nuestra ciudad y para ejercer su profesión, el doctor Jorge Baraboglia. ¿Qué especialidad? ¿Cuáles son las formas de atender que va a tener a partir de ahora en el consultorio del Centro Médico de Mariani? Bueno, con él dialogamos y nos explica qué es lo que hace hoy. Realmente hace 60 años que me fui de Generala Madrid, con la intención de volver. ¿Fuiste a estudiar? Fui a estudiar Medicina a La Plata, con la intención de volver una vez recibido. Volví 50 años después, bueno, hubo un lapso muy intenso en mi vida de trabajo en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Loma de Zamora. Pero, visitando Generala Madrid con mi familia, tanto mi señora como mi cuñada, mi suegra, mi cuñado, ellos caminaban con la boca abierta y yo los miraba y le digo, ¿qué les pasa? ¿No ves que están las bicicletas en la calle y nadie se las lleva? ¿No ves que están los autos con la llave puesta? Yo dejaba cargando el celular con la llave de contacto y me iba. ¿No ves que en la plaza hay un lugar donde se pueden cargar los celulares, la gente se va? Sí, digo, esto es Generala Madrid. Bueno, conversaciones se fueron sucediendo y decidimos volver al Terruño. Obviamente no me puedo olvidar de Lomas de Zamora porque la gente de la zona donde estuve 50 años no le gustó nada que me viniese. Voy a volver a Lomas de Zamora y a mi gente de allá la última semana de cada mes. Pero ahora estoy en Generala Madrid para presentar a sus habitantes las novedades que por ahí acá no la hay. Por ejemplo, tenemos la cámara hiperbárica, que es un elemento muy importante que aporta muchos beneficios a los pacientes que lo necesitan. Mi primera especialidad fue la urología, la practiqué durante 25 años. La última vez que operé fue en el año 2000, después me dediqué a la medicina estética. Eso me llevó a especializarme en flebología y linfología porque la medicina estética comienza con las señoritas que tienen celulitis y que además también tienen las arañitas. Entonces fui nuevamente a la facultad dos años y me especialicé en flebología. Pero tengo muchas más cosas para ofrecer de las cuales se van a ir enterando en la medida que estos cortos publicitarios que tan gentilmente me hace Daniel Scioli van a ir transcurriendo durante la semana. Lo que sí tengo para decirles es que atiendo todos los días en el consultorio Maliani. Me pueden llamar al teléfono 011-2004-1986 o al 153-206-3886. Esos dos teléfonos suenan en mi celular. Tengo a mi lado la agenda, entonces de esa manera doy los turnos. Por lo general, por la mañana o por la tarde nos ponemos de acuerdo con el paciente cuál es la hora más conveniente. Les aclaro que es muy importante el horario porque mi consulta dura entre 45, 50 o 60 minutos. Jorge, ¿los turnos solamente a los teléfonos o se puede sacar en el centro de Maliani? Yo prefiero en el teléfono. ¿Por qué? Para no dar trabajo extra a la secretaria que la veo trabajando a veces con varios pacientes al mismo tiempo y atendiendo el teléfono para pedirle un turno a mí. Además la agenda la tengo yo en mi poder, está permanentemente conmigo. De manera que es lógico que me llaman, tomo la agenda, damos la hora y nos ponemos de acuerdo. Bueno, y después de, para ir cerrando esta primera parte, después de 50, 60 años, ¿cómo encontrás ya Madrid? Uh, tremendamente cambiada. Sí. Tremendamente cambiada. Hay calles que yo transité cuando chico, por ejemplo, atrás de la vía, todo pavimentado, barrios nuevos, los adelantos en los negocios. Hay negocios que Lomas de Zamora, que es donde yo viví durante muchos años, no tienen nada que envidiar. Negocios, pero surtidos de todo lo que se puede encontrar en el Gran Buenos Aires. No digo en Capital, porque obviamente que en Capital está todo, pero en la zona de Lomas de Zamora, Banfield, zona muy popular, muy popular, con mucha población, quiere decir decir, están los mismos negocios acá en general en la Madrid. Y me he encontrado hasta con la sorpresa de que tenemos radio, tenemos televisión, tenemos amigos. Yo estoy encontrando a los nietos de mis amigos y a muchos amigos, como el caso de Pinocho, que nos encontramos cruzando la calle y nos saludamos como si fuese que nos encontráramos cuando teníamos 8 o 10 años. Como si no hubieran pasado los años. Como si no hubieran pasado los años. Jorge, bueno, Esther, quería presentarte en la sociedad nuevamente, para aquellos que no te conocíamos, y bueno, decirle a la gente que posiblemente una vez por semana vamos a tener un micro de lo que hacer. Sí, son varias cosas que tengo para presentar, que las hacía en Lomas de Zamora, y que para generar la Madrid pueden ser novedosas, tanto desde el punto de vista estético para la mujer, como desde el punto de vista de la salud, para aquellos que tienen patologías importantes, y los podemos ayudar de una manera distinta. De manera que, bueno, 2004-1986, anteponiendo el 011, por favor, porque es un teléfono satelital que está adaptado a Capital Federal.